¿Las últimas Kobe Bryant de Adidas? ¿Quieres saberlo? ¡Vamos a ello! Hola amigos de Mica de YouTube, con ustedes Felipe Rincón. En esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas Adidas. Son las Adidas Crazy Infinity. Es un modelo súper lindo, conmemorativo a las Adidas Kobe Crazy 1. Fue pues el primer par que sacaron para Kobe Bryant. Hicieron un zapato bastante futurista, que si ustedes lo ven hasta este momento, o sea, esto que estamos en el 2024, sigue siendo una silueta bastante futurista. Para los que no sepan, este par viene inspirado en un Audi. No recuerdo si en el A4 o en el A8. Evidentemente por eso sus formas. No este par, perdón, el par de las Crazy 1. Aquí hicieron unos cambios, pero siguen manteniendo la forma del mismo. ¿Qué me gusta que hicieron? Que el material que utilizaron en esta parte exterior, que es la parte plateada, es un material de EVA, como el de la entresuela. Para los que tal vez hayan visto últimamente, por ejemplo, los Anthony Edwards, también de Adidas, es el mismo material. O si han visto unas Harden, volumen 8, que también traen así con una parte superior, hicieron lo mismo que en este par. Entonces me parece que es algo súper genial. Ahora bien, yo sentía que la punta era también del mismo de bata, pero no, la punta es de un caucho, de un caucho bastante fuerte. Es muy al estilo de una Superstar o de unas Pro Model, con un caucho en la parte delantera. Más estilo para donde. Realmente Adidas ha hecho estos remakes, ha hecho estos pares, porque se está metiendo muy duro en el tema de la moda. Este sneaker funciona muy bien como un compañero muy generoso de cualquier tipo de outfit que tú estés utilizando. ¿Qué me gusta? Que también sirve para jugar básquet. ¿Es el mejor performance para jugar básquet? No, no voy a mentir. ¿Por qué no es el mejor performance? Miren esto, miren esto, miren esto, estoy haciendo toda mi cuerpo. O sea, no, 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 no se mueve. O sea, toca ser muy duro y pues, yo lo puedo hacer porque yo digamos que soy pesado y eso pues cuando caigo, a mí sí me se doblan, pero la verdad casi no se van a dolar. ¿Quiere eso decir que esto va a lastimarte el pie y va de pronto a estorbarte el jugar? No, para nada. Solamente que no va a dar tanta movilidad como lo haría otro par diferente. Si tú eres una persona que quiere mucha movilidad, pues no te vas a ir con esto. Esto es más que todo fashion para caminar, para lucir, para utilizarlo así con diferentes tipos de pintas de outfit. Para jugar, tiene la misma amortiguación, un EVA super normal, que lo vemos acá. La única parte donde siente el EVA es acá, en estos tres huequitos. Aquí es la única parte donde siente el EVA, que es duro. Tiene aquí una placa en la mitad, que no es torsión system, pero es una placa que simula una fibra de carbono. Tiene un EVA full, no tiene nada más. El EVA funciona, no es la mejor amortiguación ni de cerca, o sea, ni de lejos. Es una mejor amortiguación, mejor, pero pues funciona bastante bien. Algo que me gusta mucho, acércate porfa, esta parte de la espuma. La espuma es bastante gruesa y es un par que se amolda muy bien a tu piel. ¿Lo pido en qué talla? Les estoy preguntando al camarógrafo porque son de él. ¿En qué talla les pedirías tú, Wilson? Talla menor. Talla menor. Entonces, ¿se pide media talla menor? Sí, para que sepan, para que no sea solo lo que yo digo y que no, porque está no en mi talla. Sí, está en la talla de él. Y precisamente, se pidió una talla menos, media talla menos, o sea, 0.5 talla menos, para que ustedes no vayan a tener problemas ahí con pedir una talla demasiado. La suya va a quedar un poquito grande, entonces, ¿para qué? De resto, nada, vemos que tienen aquí una suela con la vieja confiable espina de pescado que va a funcionar genial en cualquier punto. Una goma que tiene una buena durabilidad. Realmente, ¿por qué les muestro esto? Más que todo porque son par de performance extraordinario para el básquet, es porque es un par que es bastante lindo. Realmente nos gusta mucho. No les voy a mentir, no soy tan fan de estos de los Crazy 1, porque me gusta la versión primera de los Crazy 1, la pura primera, la que tiene cerrada. La que hay normal ahora, no tanto, pero esta me sorprendió, esta me gusta bastante. Pero esto me gustó mucho y me estoy animando en comprarme hasta en otro color, porque realmente me gustan bastante. Me la he puesto, sí, aunque antes le trajimos mi talla, pero creo que es un infaltable en tu colección de sneakers. Porque es parte de la historia de Cody Bryan, que en paz descanse lastimosamente y creo que los pares que salgan, cuando se acabe, no van a volver a salir, no van a volver a hacer remakes y es algo que hay que tener. Entonces, pues nada, amigos y amigas, si les ha gustado este par, dejen un like. Si no les ha gustado, dejen un dislike y suscríbanse. Y compartan, compartan para que amantes de Cody, para que jugadores, para que personas que quieran ver este tipo de sneakers de video, lo puedan ver y podamos seguir creciendo y tener un buen contenido de calidad aquí al canal. A todos y todas, gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.